El incremento de la esclavitud del negro en Cuba corre paralelo al crecimiento de la industria azucarera. Azúcar y esclavitud fueron sinónimos durante esta época. Los esclavos eran la mayor inversión del negocio del azúcar. El precio de compra de los esclavos llegó a ser el doble del de las maquinarias del ingenio. Desde muy temprano, las leyes de España permitían a los esclavos obtener su libertad. Con tal motivo existían en el mercado dos mecanismos oficiales. La manumisión o acto en el que el dueño o el propio rey otorga la libertad del esclavo. O la coartación que daba al esclavo el derecho de comprar su libertad. En vísperas de la guerra de los diez años, en 1868, uno de cada tres negros de Cuba había dejado de ser esclavo. En los campos de caña, el trabajo del esclavo era cruel e inhumano. Se les castigaba azotándolos despiadadamente. Por lo general, tenían que estar de pie a las tres de la mañana. Después de rezar el Ave María, salían a limpiar el ingenio y el bateo. Al amanecer, marchaban al cañaveral, donde trabajaban hasta el mediodía, en que se les daba una hora para almorzar. De la una a las ocho de la noche, regresaban a cortar caña. En ocasiones, se les permitía tomar ron y celebrar sus fiestas religiosas mezcladas con el rito católico. Este es el origen de la santería. Muchos esclavos se rebelaban contra este trato inhumano y escapaban con mujeres e hijos a las montañas. Los esclavos escapados eran conocidos como cimarrones y eran cruelmente perseguidos. Pero, libres en sus palenques, fueron ellos los primeros que se sintieron hijos de la tierra cubana. El hecho histórico de mayor importancia para Cuba durante el siglo XVII fue la toma de La Habana por los ingleses. Como consecuencia del pacto de familia, los borbones que reinaban en España y Francia entraron en guerra con Inglaterra. En esta época, una poderosa armada zarpó secretamente de Port Mouth con destino a La Habana. George Kepler era el comandante de las fuerzas inglesas. La capital de Cuba, con más de 40.000 habitantes, era la tercera ciudad en población de América, más grande que Nueva York y que Boston. La capital contaba para su defensa con los castillos del Morro, la punta y la fuerza. 3.000 soldados veteranos, 3.000 milicianos civiles y 600 negros esclavos que recibieron la promesa de libertad a cambio de pelear en defensa de la ciudad. El día 7 de junio comenzó el desembarco por Cojimar, 15 millas al este de la capital. Los ingleses avanzaron en dos columnas. Una tomó en dirección al Morro, mientras que la segunda ocupó el poblado de Guanabacoa. En la defensa de esta zona se destacó el regidor de Guanabacoa, José Antonio Gómez, conocido como Pepe Antonio. Mientras la infantería atacaba por tierra, la escuadra inglesa bombardeaba La Habana desde el litoral. La lucha se fue concentrando en los alrededores del Castillo del Morro, defendido por el capitán Luis de Velasco al frente de 400 hombres y 70 cañones. Con refuerzos llegados de Nueva York y Jamaica, Lord Albert Marley redobló el ataque. Este culminó el 30 de julio cuando una mina colocada debajo de la muralla del Morro hizo explosión permitiendo que por la brecha entraran los ingleses. El 14 de agosto la ciudad de La Habana se rindió a los ingleses. El sitio había durado 65 días. Los españoles que habitaban el resto de la isla reconocieron como capitán general al gobernador de Santiago de Cuba, Lorenzo Madariaga. La ocupación de La Habana resultó beneficiosa debido a que Londres practicaba el comercio libre con sus colonias. De Norteamérica descendieron una multitud de comerciantes y navíos cargados de mercancías ofrecidas a precios más bajos que los establecidos por España. Los ingleses dieron a los habaneros un trato liberal en el renglón económico, tolerante en la práctica religiosa y amable en términos de la convivencia nacional. El contacto con la refinada cultura inglesa tuvo un fuerte impacto en la sociedad capitalina. En 1764 España, Francia e Inglaterra firmaron la paz de París. A los 11 meses de su capitulación, La Habana fue devuelta a España a cambio de la Florida. Los gobernadores españoles regresaron a La Habana dispuestos a no volverla a perder, convirtiéndola en la plaza fortificada más poderosa de América. Se repararon los castillos del Morro, la Punta y la Fuerza y se iniciaron las construcciones de los castillos de El Príncipe, La Cabaña y Atarés. En el renglón económico se abolieron los monopolios de la Real Compañía de Comercio y se autorizó el tráfico comercial con las 13 colonias de Norteamérica. En esta época, La Habana comenzó el proceso de transformación urbana que la llevaría a convertirse en una de las más hermosas ciudades de América. Al Augusto Templete, donde según la tradición se celebró la primera misa y a la añeja y sobria catedral se añadieron elegantes paseos, calzadas, edificios, palacetes y puentes. Se inició la construcción del Palacio de los Capitanes Generales frente al parque conocido como la Plaza de Armas. La Puerta de Monserrate en Extramuros se tornó con el decursar de los años en uno de los paseos favoritos de la sociedad habanera. La Alameda de Paula con su hermosa arboleda y su refrescante brisa marina fue sitio obligado de reuniones. En Santiago de Cuba se reconstruyó la Catedral y se embelleció la Plaza de Armas. En la región central de Cuba Trinidad continuó perfilando su distinguido carácter colonial. En la Villa de Remedios su iglesia mayor y la ermita del Buen Viaje dieron marco religioso y social a sus residentes. Matanzas se desarrolló como una comunidad laboriosa y culta. La región pinareña de Vuelta Abajo fue colonizada con vegueros canarios llegando a ser reconocida como la productora del mejor tabaco del mundo. Cuando en 1776 estalló la guerra de independencia de los Estados Unidos España vio la oportunidad de humillar a Inglaterra. La ayuda económica y militar que desde Cuba se brindó a los ejércitos de George Washington fue muy significativa en el desenlace final de la guerra contándose entre las de mayor relieve la generosa contribución de las damas ricas de la sociedad habanera que empeñaron sus joyas para sufragar los gastos militares. Los combatientes tuvieron victorias y sufrieron reveses hasta que finalmente Inglaterra fue derrotada en la decisiva batalla de Yorktown. Durante este conflicto el gobernador de la Luisiana Bernardo de Galvez recuperó la Florida para España y Cuba vivió un periodo de bonanza económica. La historia de Cuba recoge el nombre de Don Luis de las Casas como el mejor gobernante colonial de la isla. Su mando coincidió con la rebelión de los esclavos de Haití que en agosto de 1781 inspirados por las prédicas de la revolución francesa se proclamaron libres. En esta época la colonia francesa de Haití era el mayor productor de azúcar y café del mundo y la destrucción de los ingenios y plantaciones elevó dramáticamente los precios de estos productos. Los esclavos en rebeldía mataron a miles de colonos franceses otros en número de más de 30.000 lograron escapar hacia Cuba. Con ellos venían los conocimientos técnicos y la habilidad para desarrollar una producción eficiente y competitiva. El mayor impacto cultural de esta inmigración francesa se sintió en las regiones de Santiago de Cuba y en Guantánamo donde se dedicaron al cultivo del azúcar y el café. Esta inesperada bonanza transformó la isla de Cuba en un emporio de riqueza. El número de cafetales aumentó de 108 a más de 2.000 en un lapso de 25 años mientras que la exportación anual de café se elevó en dos lustros de 50.000 a 2.500.000 arrobas. Durante el mando de don Luis de las Casas se produjo un vertiginoso crecimiento en la industria azucarera de Cuba. entre 1805 y el estallido de la guerra de los 10 años en 1868 la exportación anual de arrobas de azúcar aumentó de 45.000 a 720.000 arrobas llegando a controlar el 30% del mercado mundial. otro factor de importancia en el acelerado desarrollo de la industria azucarera en Cuba fue el hecho de que su crecimiento coincidió con la revolución industrial. Para 1860 el 80% de los centrales eran movidos por maquinarias de vapor. La industria azucarera cubana alcanzó un alto nivel de tecnología y eficiencia. En 1838 se inauguró en Cuba el primer ferrocarril que con 51 millas de largo conectaba la Habana con Guines. El ferrocarril circuló en Cuba primero que en la propia España abarantando el costo de transporte de la industria azucarera desde 12 pesos la roba en 1830 a un peso 25 10 años después. En esta época los beneficios económicos derivados de la exportación de azúcar representaban el 75% de la exportación total de la isla. En la primera mitad del siglo los barcos norteamericanos que visitaban puertos en Cuba aumentaron de 150 a cerca de 2.000 por año venían con productos manufacturados y se iban cargados de azúcar de esta forma el centro de gravedad financiero se fue desplazando gradualmente de España a los Estados Unidos que pasó a ser el primer mercado de exportación de Cuba el rápido desarrollo de la industria azucarera tuvo un dramático impacto en la composición y crecimiento de la población de Cuba en los primeros 60 años del siglo XIX la población aumentó de aproximadamente 300.000 a 1.400.000 habitantes de los cuales el 60% eran blancos y el 40% esclavos y negros libres la evolución cultural de Cuba fue influenciada en gran medida por la creencia de los esclavos procedentes de África y la proximidad geográfica a los Estados Unidos pero fue el carácter español con su dosis de Quijote y Sancho Panza apasionado y contradictorio el eje de la personalidad colectiva del criollo la población negra dejaba sentir su influjo cultural en la artesanía la música y el sincretismo religioso combinando el catolicismo con sus creencias africanas todas las regiones de España estuvieron representadas en Cuba pero Galicia Asturias Cataluña Andalucía las Pascongadas y Canarias dominaron el panorama migratorio de la isla la economía cubana siempre descansó en el campo y desde muy temprano el guajiro cubano cimentó la imagen de honesto trabajador reservado familiar y rebelde la pasión por el baile fue general y tocaba todas las capas sociales de la isla las peleas de gallos que llegaron a Cuba procedentes de Sevilla disfrutaron de enorme popularidad las corridas de toros fueron actividades muy favorecidas por el público durante el periodo colonial en los paseos y calzadas hermosas criollas exhibían elegantes vestidos de última moda en París y en Madrid la sociedad cubana estaba dividida por clases y por el color de la piel entrelazados por intereses comerciales políticos o por relaciones de carácter sexual la clase más poderosa incluía a los hacendados criollos a los comerciantes españoles y a la burocracia también española que gobernaba en la isla frente a los abusos de la administración colonial el rico hacendado criollo Francisco de Arango y Parreño fue vocero de las reformas económicas en esta época se dio participación en el gobierno a la clase media alta organizada en sociedades de amigos del país que incluía a influyentes hacendados criollos se fundó el papel periódico de La Habana estimulando el crecimiento cultural la universidad de La Habana fundada en 1728 tuvo un lento proceso evolutivo hasta situarse como uno de los centros de altos estudios más prestigiosos de América en el seminario de San Carlos quedó enmarcada la fecunda labor docente del padre Agustín Caballero maestro y reformador de la sociedad cubana en este periodo se perfilan ya las tres tendencias que iban a dominar los conflictos políticos de la sociedad colonial los integristas españoles feroces defensores de sus privilegios políticos y económicos los reformistas que aspiraban a la autonomía del gobierno local sin separarse de España y los separatistas divididos en dos tendencias la anexión a Estados Unidos o la independencia en 1810 alentados por el ejemplo heroico de Simón Bolívar en su lucha por la independencia de Hispanoamérica algunos cubanos trataron de romper sus vínculos con España en 1812 fracasó un levantamiento de esclavos dirigido por José Antonio Aponte un carpintero negro que planeaba liberar a sus hermanos de raza numerosas conspiraciones fueron descubiertas por las autoridades y severamente castigados sus miembros entre los más importantes podemos señalar la de rayos y soles de Bolívar la de el águila negra y la conocida como la escalera en 1845 los Estados Unidos anexaron la República de Texas este hecho inspiró a los anexionistas de Cuba para redoblar sus esfuerzos en pro de la incorporación de Cuba a la Unión Americana Gaspar Betancur Cisnero fue el vocero más destacado del anexionismo en contacto con los grupos anexionistas Narciso López militar español de origen venezolano desembarcó en Cuba y el 19 de mayo de 1850 tomó la ciudad de Cárdenas allí hondió por primera vez la bandera de la estrella solitaria atacados por más de 3.000 soldados españoles los expedicionarios de López tuvieron que batirse en retirada y escapar hacia Cayo Hueso la bandera cubana fue idea de Narciso López que en junio de 1849 reunido en la casa de Miguel Teurbe Tolón con otros cubanos suscitó la necesidad de que la nueva república tuviese su propia insignia López trazó sobre un papel su idea Miguel Teurbe Tolón le dio forma y color y su esposa Emilia la confeccionó tenía un triángulo equilátero rojo en cuyo centro se encontraba una estrella blanca de 5 puntas completando la bandera 3 franjas azules y 2 blancas el 4 de julio de 1851 en coordinación con los grupos anexionistas Joaquín Agüero proclamó la independencia en las cercanías de Puerto Príncipe dispersada sus fuerzas Agüero fue capturado y fusilado el 12 de agosto José Armenteros alzado en las lomas de Trinidad murió fusilado el 18 de agosto y Narciso López logró desembarcar en Pinar del Río al frente de 400 hombres capturado murió estrangulado en el Garrote el 1 de septiembre de 1851 las tertulias literarias y musicales de la alta y media sociedad constituyen una de las características de este periodo entre los poetas sobresalieron José María Heredia precursor del romanticismo autor de numerosos poemas que incluyen la oda al Niágara y el himno del desterrado Gabriel de la Concepción Plácido poeta de tierna sensibilidad acusado de conspiración murió ejecutado por el gobierno colonial José Jacinto Milanés inspiradísimo poeta matancero cantó a la naturaleza Juan Clemente Senea autor de Fidelia murió fusilado en los fosos de la cabaña durante la guerra de los diez años Gertrudis Gómez de Avellaneda figura de excepcional talento literario su obra dramática y su poesía fue aclamada en la propia España y Cirilo Villaverde de máxima representación de la novelística cubana autor de la muy popular novela Cecilia Valdés el baile era la pasión de todos los grupos sociales la música cubana más típica es el son cuyo origen español sería el chotís madrileño combinado con los tristes cantos de los esclavos también se dejó sentir la influencia de los franceses escapados de Haití que traían mezclados la contradanza y los toques africanos las fiestas patronales se celebraban con comparsas callejeras cuyos instrumentos incluían el bongó la conga el cencerro un redoblante varios sartenes y un cornetín el pintor más notable y popular de la época fue Víctor Patricio del Andaluce enemigo de la independencia poseía un humor sutil y enorme capacidad de observación antropológica numerosos pintores de la época recogieron en bellos colores escenas típicas de aquella sociedad en proceso de cambio la historia de la nación cubana tiene su génesis en la cátedra del presbítero José Agustín Caballero en el colegio seminario de San Carlos en aquella Cuba primitiva y balbuceante de finales del siglo XVIII la tribuna docente del insigne maestro fue la raíz vital de nuestra conciencia colectiva sembrando en su magisterio la simiente de la nación embrionaria Agustín Caballero expuso la necesidad de reformar el gobierno colonial de la isla y aunque moderado en sus planteamientos su cátedra plasmó la conciencia crítica y formó intelectualmente a aquella generación que según frase de Enrique José Barona fue verdadera alborada de la sociedad cubana en 1811 el gran siglo XIX cubano se ilumina bajo la influencia de otro gran maestro el presbítero Félix Varela alumno de caballero que predicó la independencia de Cuba murió exiliado en San Agustín Florida José Antonio Saco alumno de Félix Varela fue el gran doctrinario de la primera generación del siglo de oro cubano Saco fue un reformista moderado que rechazó la fórmula anexionista y escribió contra la esclavitud José de la Luz y caballero alumno al igual que Saco de Félix Varela no tiene como maestro la vehemencia radical que lo empuja al enfrentamiento con la autoridad colonial sin embargo su enorme talento pedagógico lo sitúa como el más notable maestro cubano del siglo XIX en 1848 fundó en La Habana su colegio El Salvador donde dio culminación a su apostolado de maestro y donde estudiaron muchos de los más notables jóvenes de la generación del 68 Carlos Manuel de Céspedes e Ignacio Agramonte simbolizan las aspiraciones e ideales de aquella generación que el 10 de octubre de 1868 emprendieron la marcha que culminó en el encuentro definitivo de las masas criollas con su identidad nacional los alumnos de José de la Luz y caballero se fueron a la guerra Pedro Figueredo escribió las estrofas del himno nacional en las calles de Bayama y se las entregó como una oración y a los que sacrificaban sus vidas útiles en el altar de la patria los cubanos ya tenían patria poco importaba entonces que no fuera sentimiento de todos aquella minoría de jóvenes revolucionarios la habían descubierto en las prédicas de sus maestros y la sentían inflamarse en el pecho cada latido era un palpitar de la patria nueva de la patria joven joven como ellos y así se fueron a la guerra entonando el himno de Bayamo que los invitaba a la independencia o a la muerte de la patria de la patria sostenida orgullosa donde más una muerte gloriosa revolir por la patria divina en cadena vivir es unir que nos cobra la frente a su unirlo con clarín de escuchar el sonido a las almas valientes con él pensamiento de la patria que yo la quiero que no la puedo olvidar que ella vive en mi alma anda y vive así dile que pienso en ella aunque no pienso en ella aunque no pienso en ella dile que pienso en ella aunque no pienso en ella no pienso en ella